que gajo de guapote amigos que es un lujo a ver estos bastante bonitos sean todos bienvenidos al canal mundo cr bueno amigos hoy estamos muy contentos porque hoy vamos de pesca este vamos a ver cómo nos va amigos está el día bueno la tarde está despejadita hasta que al fin ha hecho un poco de buen tiempo bueno vamos con el compañero eric por acá lo tenemos amigos saludos a todos ahí este gracias a dios hoy nos quedó la tarde libre entonces el deporte favorito de nosotros venir a casas como nos va hoy vino un poco tarde a ver qué nos trata el día aproximadamente 20 para las 4 vamos a ver espero que nos vaya bien y amigos que siempre venimos en la mañana pero bueno el día de hoy no pudimos venir entonces vamos a ver si podemos hacer algo de pesca por acá parece que compañero eric se dejó estamos aquí amigos en los primer intento pero la agarraron fue de una vez qué emoción cuando uno llega a un lugar cuando empieza el pique de buena manera bueno amigos el compañero eric qué buen guapote amigos este no sea tan bárbaro amigos mayo con usted me llamó nunca creí que fuera así jajaja amigos qué lujo de guapote vea amigos qué tronco de guapote este vea amigos qué tronco de guapote este vea amigos qué tronco de guapote este vea lo que me costó sacar lo madre negro vea bueno amigos cuando yo estaba abajo en la poza que sigue cuando escuché el llamado del compañero no sea tan bárbaro mi hermano qué gajo de guapote vea amigos que es un lujo a ver estos bastante bonitos qué rico amigos vean aquí la vean amigos el tamaño de este animal tiene media vara este sí amigos este es el claro vean qué rico me jalo así en esta parte amigos vamos a enfocar aquí la cámara vean 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 sí amigos aquí en esta parte sí amigos me convenció amigos pero está bien enganchado pocas veces amigos si viene bien enganchado claro si no se hubiera zafado ahí amigos pero es que qué gajo vamos a poner aquí amigos vean amigos me llega el codo qué tucuma hermano son pocos los guapotes que pueden pegar ya ese tamaño ya bien desarrollado veanla vamos a ver por aquí vean amigos la jiba que tiene ya este es el indicativo amigos que esto es un animal pero ya lindo ya no 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 ¡Gracias! 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 Y bueno, en el siguiente intento que hizo el compañero Beric aquí en La Poza, que amigos volvió a hacer otra captura, acá lo tenemos, este es lo que llaman guapote tigre, pero amigos, tampoco pasa el sartenómetro, está pequeño, también negro, entonces vamos a liberarlo, amigos. Y bueno, de esta especie, en este río hay muy poco guapote, el que predomina es el que llaman el famoso dobi, pero vamos a... a pe... ¿lo pego a negro? Bueno, mi compañero trae uno, vamos a ver... así... y este... ¿Cómo ve ese negro? Ese tampoco, verdad? ¿Está pequeño? Sí, está pequeño, amigos. Este también vamos a liberarlo, pero bueno, por lo menos... está entretenida la pesca y... y eso es lo más importante, que hay buen pique, por lo menos. Vamos a liberar este por acá, y ahorita liberamos el otro para continuar el día de pesca. Amigos, aquí el compañero Eric acaba de hacer otra captura más. Ese también está bonito ya. Uh, sí. Ya pasa. Claro, aquí tiene también mucho más de cuarta ya. Amigos, pero vea aquí la posa donde estamos. Que es un completo pegadero, hemos dejado... ¿Cómo cuántos anzuelos negros hemos dejado por acá? La caja casi ya. Como ve acá. Sí. Cada vez que la agarran, se la llevan para adentro, para la palizada. Pero ahí es donde estamos... ahí es donde está la buena pesca. Y ahí bueno, ahí hay que hacerle. Amigos, y acaba el compañero de hacerse otra captura. Bastante, bastante... Digo que está bien. Claro, es finica hace cuarta y media ya. Opa. Se les va a la ira. Que bueno amigos, está este. Ese guapote. Que bueno, hemos... Aquí, desde que hemos llegado, ha habido buen pique, por suerte. Amigos, nosotros, bueno, no somos profesionales de la pesca, ni mucho menos. Pero lo que nos gusta es venir y, bueno, divertirnos un rato. En realidad, hoy, como mencioné anteriormente, decidimos venir un rato, por lo menos. A ver qué sale. Amigos, pero si estamos pensando, porque bueno, son las... Bueno, vamos aquí para que ustedes vean así rápidamente. Son las... 4 y 50 a la tarde. Ya está empezando ya. Ahí es el sol. Como pueden observar ya. Ya está empezando a querer caer ya a la noche. Ahí tal vez nos quedan a media hora más de luz, pero ya... Y ahí, sigamos pescando. Amigos, esa es la mentalidad de un fiebre a la pesca. Ya. Ya tirado. Ya picaron. Sí, ya le volvieron a jalar. Esa es la mentalidad, amigo, de un pescador de... De siempre querer pescar en el río y no quiere uno irse para la casa. Que ahí andamos buena carnada, eso sí. Sí. Ya está bonito. No está lloviendo. Y ahí, no sé. De repente nos quedamos de noche y un rato más ahí. Lástima que no está el compañero Gerardo. Si no, hubiera estado aquí todo emocionado con nosotros hoy. Qué lástima que... Que no nos pudo acompañar. El compañero lo pegó. Uy, negro. Qué bueno ese. Claro. Un buen, buen guapote este, amigo. Este sí. Claro. Ah, sí. Ese sí está. Creo que hay una palizada. Ah, sí, amigos. Ya sí. Va a dar un poquito más negro ahí. Exactamente. Claro. Ese ya está. Ya está empezando la cola a ponerse la azul, ¿verdad? Claro. Claro. Ese sí, amigos. Está bueno el Vicky. Ese sí. Es que, amigos, el problema es que ya está prácticamente ya anocheciendo. Son las... Vamos a ver... La cámara enfoca ahí. Sí. Ahí. Son las 5 y 16. De la tarde ya está. Ya podemos ver el... El resplandor ya del atardecer que ya se está yendo. Pero bueno, amigos. Con estas capturas uno se emociona todo. Y bueno, es peligroso. Están en el río de noche, pero... Amigos, no queremos irnos. Bueno, por acá está el compañero Erick. Parece que... La soltó a negro, ¿verdad? No. Vamos a ver. Lo pegó, amigos. Ahí viene. Sí. Uy, amigos. Qué bueno este. Qué buen guapote este, amigos. Qué lindo que está. Vamos a ponerlo por aquí para que vean, amigos. Qué bonito que está. Está bien bonito este. Claro, este sí. Este pasa también el sartenómetro. Qué bueno, o sea. Ejemplar este ya. Negro. Está buenísimo. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Que estos doy... Bueno, no se cansa, amigos. Uno se... De verlos. La belleza de estos doy ya cuando están ya de un tamaño como este. Que tienen un tamaño ya bonito. Sin duda alguna son unos animales muy hermosos. Claro, ese tiene... Vamos a poner aquí la... Este lo podemos ver, amigos. Tiene... Así cuarta y... Más de... Como cuarta y media, más o menos. Pero, amigos. Ya está cayendo la noche. Qué belleza, ¿eh? Vamos a que vaya las... Los últimos rayos del sol que están allá al fondo, en el horizonte. Negro, esto es... Esto es vida, ¿eh, negro? Qué lindo, amigos. Qué lindo, amigos. Uno... Bueno, hay personas que les gusta el fútbol. Otros les gustan las motos. Otros los... Caballos. Otros les gustan... Los deportes, sí. Bueno, a nosotros nos gusta la pesca. Andar aquí en el río. Esto es nuestra... Nuestra debilidad. Amigos, por acá. Vamos a ver. Compañero. Parece que ahí lo que está jalando ahí. Uy, amigos. Parece que es bueno. Parece que es bueno. Vamos a ver. Sí. Ah, sí, qué bueno este, amigos. Uy, sí. Qué manera. Claro, ese tiene... Vamos a ver. Sí, una cuarta le sobra la cabeza todavía. Qué lindo este Dobby también, amigos. Está... Está, bueno, un poquito más pequeño que... Se sacó anteriormente el compañero Erick, pero... Pero ya también... Madre negros. Este está... Volando, hermano. Volando negro. Ahí el compañero trae uno. Pero, amigos, está... Ya casi que no se ve absolutamente nada. Vamos a ver. Un bagre. Ah, un bagre. Uy, amigos, pero yo lo vi. Uy, sí, vea qué mero bagre. Qué grande, hermano. Qué mero. Vamos a ver si la luz por aquí... Es que ya está exactamente aquí. Vea, amigos, qué... Semejante bagre este. Madre negros, esto es un... Esto es un animal grande, negro. Sí, amigos, está... Sí, amigos, que ya casi, casi, que ya prácticamente no se ve nada. Por ahí la cámara medio lo enfoca, pero sí está bien grande este bagre. Como le... Negro, como le aplintó la cuerda, yo pensé... Que era el guapote del día, va. También pensé que era grande, pero sí. Sí. Pero todavía es un bagre. Sí. Sí, amigos, ya quedamos prácticamente oscuras, sí. Madre, ya. Para ver el negro, es negro y ya uno de noche no lo ve. Camuflaje. Está más camuflado de la cuenta, yo diría. Sí, no, ya prácticamente ya perdimos la luz. Acá. El compañero Eric acaba de sacar otro bagre. Bueno, esto es muy, muy inusual, en realidad. Bueno, puede que la población esté creciendo en este río, pero... Madre, nunca hemos sacado tanto bagre, va. Sí, bastante en esta zona. Sí. Sí, amigos. Vean la... La apariencia que tienen estos bichos, que bueno. Es uno de los motivos por el cual muchas personas no lo consumen, por la apariencia fea que tienen. Pero este... En realidad la carne es una delicia. Ve, y vamos a liberarlo también. Este... Vamos a ver si bajamos por acá. Vamos a liberarlo, amigos, porque... Este... Es una lástima que... Ok. Bueno, tras de que no hay casi. Sí. Vamos a liberarlo por acá. Exactamente. Bueno, amigos, sino que ustedes no lo crean. El compañero Eric acaba de sacar otro bagre. Otro barbudo. Madre, usted está, pero es... De suerte hoy con los bagres. Ya llevo... Cuatro, ¿son? ¿Tres? ¿Son tres? Sí, tres. Sí, este... Vamos a liberarlo también, amigos. Este... Este... Tal vez de aquí a un par de años... Puede haber buena población de bagres, entonces ya... Ya los que... Al menos los grandes que se puedan capturar, ya se pueden consumir. Pero vamos a echarlo por ahí. Exactamente. Amigos, pero aquí... La zancudera que hay... Las zancudos y las burrujas es increíble. Se pueden observar como se ven ahí las... Los insectos ahí, amigos, que son... Casi que había que hacer un repelente para que no lo picaran tanto los insectos aquí en el río. Que esto está... Es atestado... De zancudos y burrujas y ariblancos y todas esas plagas que hay. Qué terrible, ¿verdad? Y bueno, todo sea por el amor a la pesca. Y bueno, amigos, este... Ya vamos a dar por concluida lo que ha sido la pesca el día de hoy. Este... Pero bueno, este... Nos hemos divertido un montón. Este... Hemos hecho una buena pesca. El compañero Erick... Por lo menos pudo pegarse un guapote de media vara. Que bueno, estuvo casi... Bueno, le faltaba un poquito, pero estaba bien bonito, ¿verdad? Y las demás capturas ahí que... Bueno, ustedes pudieron observar. Vamos a ver aquí unas palabras finales. Bueno, amigos. Gracias a Dios nos fue bien hoy. La verdad... Pensé que... Estuvo tarde... No íbamos a capturar algo, pero... Estuvo... Estuvo bonita la pesca de hoy. Gracias a Dios me pegué uno bonito. Casi las dos cuartos, pero... Vamos a ver si... En estos días pegámonos bien grande. Esto es. Sí, sí. Ahí, amigos. Ahí las gracias por... Por tanto apoyo que nos han brindado. Ahí, este... Nos pueden poner los comentarios de... Desde qué parte del país nos escriben. Y bueno, ahí nos estaremos saludando con mucho gusto. Ahí en un próximo video. Y bueno, amigos. No olviden suscribirse al canal Mundo CR. Y nos vemos en la próxima. Bueno, vamos a ver cómo salimos, negro. De aquí va. Vamos a ver. Hay que pasar la montaña, pero vamos a ver cómo nos va y... Vamos a seguir el camino a ver.